¡Inazuma Eleven Go! ¡Sombra! Y bueno, este equipo sabemos que está plagado de imperiales con sus respectivos espíritus guerreros, así que va a ser un partido muy duro en la cual no tenemos todas con nosotros, pero tampoco nos vamos a rendir, vamos a aguantar hasta el último minuto luchando e intentando ganar. Así que bueno, sin más tipo de demora, vamos a ver qué pasa. Si ganamos la final de la fase regional, nos clasificaremos para la fase nacional. ¿Podemos conseguirlo? Me siento con muchas fuerzas. Pues bueno, yo también me siento con muchas fuerzas, tengo muchas ganas, así que no queda otra que ir a nuestro objetivo, que es renunte con el entrenador en el instituto. Allá vamos. Ya sabéis que puedo ir a través del mapa, pero no me gusta. Yo prefiero ir tranquilamente corriendo, ¿vale? Me equivoco de camino, pero no pasa nada. Y bueno, pues lo que... ¿Por qué hago esto? Pues no sé, es una manía que tengo ya desde el primer capítulo en este tipo de juegos. Nunca me gusta usar teleport, ni atajos, ni nada de este estilo, para ir de un sitio a otro. Vale. No sé, son manías. Y aquí estamos llegando. Tampoco tardamos tanto en llegar. Aquí estamos. Aquí está Evans. Y vamos a hablar con él. Parece que estáis todos aquí. Entonces en marcha. Hora de ir a disputar la final regional. Ganemos a la cala periata y nos clasificaremos para la fase nacional. ¡Sí, entrenador! ¡Jo! Ojalá pudiera liberar a este poder que llevo dentro. Sé que estoy muy cerca, pero me falta algo. ¿Qué podrá ser? Bueno, de nada sirve darle vueltas al tema. Lo único que puedo hacer es jugar a tope. Quizá encuentre la forma durante el partido. Muy bien, chicos. ¡Vamos! Bueno, objetivo. Habla con Veterán para que os lleve. Pues vamos a hablar con Veterán para que nos lleve. El partido de hoy se celebra en el Estadio Camino Imperial. Bueno, chicos. ¿Estáis listos para ir allí? ¿Tenéis todo preparado? Uf, pues llevo preparándome no sé cuánto. Así me gusta. Todo el mundo a la caravana. Llevo preparándome para esta final desde el principio del juego. O sea que fíjate. Dirígete al Estadio Camino Imperial. Bueno, pues aquí estamos en el Estadio Camino Imperial. Y aquí estuvimos en la inauguración. Si recordáis, en los primeros capítulos fuimos aquí para ir a la inauguración del torneo. A ver. Y aquí estamos. Este va a ser el campo donde vamos a jugar. Estadio Camino Imperial. Por fin estamos aquí. Se nota que hoy es en la final regional. Menudo ambientazo hay. Objetivo. Habla con los demás. Como siempre, antes del partido, pues hay que hacer unas charlillas. Vamos a hablar con JP. Si ganamos, nos clasificaremos para el torneo nacional. Piensa en los equipazos a los que tendríamos que enfrentarnos. Pues bueno, de momento no están mal los equipos que nos hemos enfrentado. No tampoco estaban mal. Yo veo a todo el mundo muy entusiasmado. Pero que nos creamos los mejores no significa que vayamos a ganar el partido. Este es siempre tan pesimista. Os vamos a pasar por la quilla, grumetes. Ja, 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 ja. Guas, guas, guas. Qué manos más suavecitas tienes, Arion. Se nota que no has tenido que trabajar nunca en alta mar. Eso ha sonado mal lo de las manos suavecitas. Llego, llegó, llegó, que bueno. Llegó la revolución, a por ellos. O sea, estaba cantando. Eso no me lo esperaba. A ver. A ver, aquí hay más para hablar. Increíble, por fin siento que vamos a jugar al fútbol de verdad. Hemos llegado muy lejos para perder ahora. Y que lo digas, Gaby. Yo me siento como si no pudiera perder ante nadie, pase lo que pase. Hemos cambiado de verdad. Uf. Adelante, tenemos un gran equipo. Así que nos podrán con nosotros. Bueno. Pues... Ya solamente nos queda que nos queda por hablar. Ya está a todos. Nos queda... Pues Víctor. Debe de haber alguna manera de despertar tu poder interior. Si se te ocurre cómo hacerlo, dilo ahora. Damas y caballeros, este es el partido que habían estado esperando. La gran final del torneo regional. El ganador de este vibrante encuentro entre la Academia Cala Pirata y el Instituto Raimon pasará a la fase nacional. El escrito de esta revolución depende de vosotros. Buena suerte, Raimon. Objetivo. Habla con el entrenador Evans. Bueno, pues... Vamos a hablar con Evans. Y... Tengo... Estoy nervioso. Estoy nervioso. La Cala Pirata es un rival duro. Pero sin el nivel de nuestro equipo, os queda entre 19 y 21. Sé que podemos ganar. Bueno. ¿Listos para jugar? Sí. Estamos listos. Pon a Arion, a Víctor, a Ricardo y a Sangud de titulares. Vamos a... A ver... Cómo está el equipo. Solamente tenemos de suplentes a Víctor. Que lo vamos a poner aquí. Vale. Y tenemos... Distintas... Distintas... Eh... A ver... Vamos a ver las distintas formaciones. Neotrángulo... Neotrángulo letal. 433 de la Royal. Usa al líder como elemento clave para atacar. Bueno, vamos a usar el Raimon. Que es la nuestra. Que de momento vamos bien con ella. Espléndido. Sé que podéis hacerlo. No dudéis en de vuestra capacidad. Vamos a darle un escarmiento a esas alimañas. ¡Arr! Preparaos, compañeros. Ganaremos este partido, cueste lo que cueste. Pasaremos a la fase nacional. Sí o sí. Eso es el ánimo. Eso. Bueno, pues... Cogemos... Nuestro... Arma. O sea, el lapicero. Raimon versus Cala Pirata. Y aquí está nuestra formación. Vale. Y vamos a ver la formación de la Cala Pirata. Venga. Y ahora vamos a ver qué... Qué tal sale. Camino Imperial. Parece ser que va a ser un partido bastante... No tenemos... No sé si tendremos órdenes. O sea, objetivos. Así que... Hay mucho partido por delante. Vamos a ir reservando lo que son los puntos de técnica. Ah, sí. Sí que tenemos. Cruza la línea de puntos con el balón. A ver. Vamos a retrasar un momentito. Ahí. Ahí. Ahí va bien, pero nos lo quitaron. Bueno, vamos a... Ahí está. Recuperamos el balón. Y no, 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 no. No quiero gastar ahora puntos de... Que gasten ellos puntos de técnica. Vale. Que gasten ellos puntos de técnica. Y... Y nosotros vamos a intentar aguantar de momento el partido sin tener que gastar nada. Ahí está. Vamos, Ricardo. Vamos, Ricardo. Coge ese balón. Y... Hemos cruzado. Por el J.P. No os confíais mucho, rufianes de Real Raimon. Os vamos a hacer saltar por la borda a todos. Oh, ya empiezan. Rey de los mares, Poseidón. Poseidón, vamos a enseñarles a quién es el capitán. ¡Arg! ¡Qué bueno! ¡Torpedo! ¡Repidante! ¡Hala! ¿Y desde qué distancia me la están dando? ¡Ya nos han marcado! ¡Buah! ¡Madre mía! Ya perdemos 1-0. ¡Que os oiga nuestro grito de la victoria, compañeros! Pero, pero... ¿Cómo vamos a hacer una revolución cuando tenemos que enfrentarnos a un equipo tan fuerte? Es ridículo. ¡Y la cala pirata mete un gol por sorpresa en el primer tiempo! Por sorpresa, si es que acabamos de empezar. Poseidón, el espíritu guerrero del capitán David Jones, está descolocando al Raimon. ¡Oh no! Tengo que hacer algo. Necesito llamar a mi propio espíritu guerrero para que podamos ganar este partido. Por favor, espíritu guerrero, si estás ahí en alguna parte dentro de mí, tienes que salir. Ayúdanos a superar esta catástrofe. Bueno. Tenemos que volver a cruzar esa línea de... Con el balón. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Ahí, un pase. Vamos a hacer la pared. Y... Vamos a intentar regatear aquí. ¡Sí, sí señor, Víctor! ¡Sí señor! Bueno, tenemos que regatear de nuevo. ¡Vamos, Víctor! ¡Ah! Le hacen una técnica. ¡Ataque de la ballena! O sea, hay que recuperar ese balón como sea. ¡Vamos, Michael! ¡Tú puedes! ¡Y lo recupera Michael! ¡Y cruzamos la línea! Vale, hemos cumplido otro de los objetivos. ¡Oh! ¡Gran torpechino! La Academia Cala Pirata nos ha arreñinconado. Quizá el espíritu guerrero del Ayrion sea nuestra única salida para darle la vuelta al partido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Algo falla, pero ¿qué será? A ver. Mark, siempre que jugabas un partido te concentrabas al máximo en la portería y eso era lo que te llevaba a la victoria. Si Ayrion quiere llamar a un sus espíritu guerrero, quizá lo que tenga que hacer es concentrarse también al máximo. Hmm, está recordando las palabras. ¡Un momento! ¡Eso es! ¡Vamos a cambiar de portero! ¡Aryion, ocupa la portería! ¿Qué? Eso digo yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere Ayrion que juegue de guardameta? Pero si jamás ha jugado de portero. No pasa nada. Tú concéntrate a fondo en el balón cuando venga hacia ti. Hmm, vale. Si son las órdenes del entrenador, hay que hacerlo. Y ya está. Ayrion, todo queda en tus manos. Esto, vale, lo intentaré. Qué bueno. ¿Qué plan es el entrenador cambiando a Ayrion de posición? Bueno, pues... Vamos a cambiar de posición. Vamos a cambiar de posición a Ayrion. Vamos a ponerlo aquí. Y como no queremos que Sandwich salga del partido, lo dejaremos ahí. A ver. Este pequeño cambio. Y... A jugar. Vale, tenemos a que Ricardo lleve el balón al círculo. Venga, vamos a... Ahí que lo lleva aquí. Vamos, Ricardo. Y recupera el balón. Ahí, ahí. Corre, 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 corre. Hemos llegado. Lo tengo cumplido. Bueno, pues se lo roban. No, 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 no. Ahora yo defiendo la portería y tengo que cumplir con mi cometido. Debo concentrarme en el balón. ¿A qué juegan estos mequetrefes? No bajéis la guardia, bribones. Vamos a cometer el abordaje final contra el Raimon. Me gusta la voz del Derby Jones. Arion, chicos, escuchadme todos. Tenemos que proteger la portería a cualquier precio. No dejéis que nuestros rivales se acerquen a ella. ¡Aaah! ¡A toda vela! ¡Hala! ¡No, no, vamos, Ricardo! ¡No! ¿Tú qué crees? Somos imperiales. No vamos a perder contra vosotros, mequetrefes. ¡Arrr! ¡Qué bueno! ¡Ven a mí! ¡Varius Supersónico! ¡Oh, otro espíritu! ¡Otro espíritu! ¡Varius Supersónico! ¡Carga! ¡Hipersónica! ¡Qué bueno! Me encantan. ¡Al abordaje! Y eso que no son del equipo contrario. ¡Hala, hala, hala! Vamos a... ¡Oh, no! Es imposible que pueda parar un cañonazo como ese. ¡No vaciles! Eso es. ¿Eh? No decías que querías defender el fútbol. ¿Ese fútbol que tanto amas? Es verdad. Si ahora dejo que nos metan un gol, todo lo que he hecho hasta ahora, todo lo que hemos logrado juntos, habrá sido en vano. Tengo que dejar de tener dudas sobre si puedo hacerlo. Si creo de verdad en mi potencial, todo saldrá bien. Está volviendo a suceder. Arion vuelve a desprender un aura muy poderosa. Sí. ¡Ahí viene! Tengo que pararlo. ¿Pero cómo? Venga, concéntrate. Voy a intentar. ¡No! ¡Voy a parar el balón! ¿Qué porras? ¿Ah? Eres... eres mi... En un inesperado giro de los acontecimientos, Arion ha invocado un espíritu guerrero y ha adoptado la forma de... De... ¡Sí, sí, sí! ¡De un Pegaso! ¡Qué bueno! ¡Un Pegaso! Tenemos nuestro propio guerrero... Espíritu guerrero. ¡Pegaso! ¡Pegaso! ¡Mi espíritu guerrero! ¡El Pegaso alado! Así que por fin lo ha conseguido. Ya era hora. ¡Aryon es increíble! Hay que pensar que como Arion se había especializado en el regate, jamás había mirado de frente al balón hasta ahora. Para sacar su espíritu guerrero, necesitaba aprender a aumentar su energía y enfocar toda su concentración. En lo que tiene delante. ¡Qué bueno, Evans! ¡Qué bueno! Y solo Mark se podía haber dado cuenta de esto. Ya que ha sido portero y sabe lo que es estar en esa posición. Ahora Arion tiene su propio espíritu guerrero. El movimiento de afrontar el balón de cara y golpearlo con todas tus fuerzas. ¡Esa sensación! Este chico nunca dejará de enseñarme cosas. Muy bien, Arion. Es hora de devolverte a tu posición. Muéstrales el poder del Pegaso. ¡Sí, entrenador! Pegaso, ¿puedes oírme? Lo siento mucho. Sentía tu llamada, pero yo no respondía de la forma que necesitabas para salir. Pero ahora todo va bien. Ganemos juntos este partido. ¡Hay que pasar a la fase nacional! Hasta ahora siempre me daba por vencido, incluso antes de intentarlo. Pero después de ver a Arion, empiezo a pensar que... Si realmente nos lo tomamos en serio, podemos iniciar una revolución de verdad. Hasta Uyín se ha animado. Arion ha despertado su espíritu guerrero Pegaso. Bueno chicos, pues no sé vosotros, pero yo estoy emocionado y creo que ahora va a empezar el partido de verdad. Ahora sí. Ahora tenemos uno... Bueno, primero lo que vamos a hacer es recuperar nuestra posición. Ahí la tenemos. Y ahora va siendo hora de que... Vemos el poder de Pegaso. A ver qué pasa. Vamos a lanzársela. Vamos a jugar. ¡Sangut, saca! ¡Vamos, Gabi! ¡Eugín! ¡Ey! Vamos a intentar. Vamos a hacer una danza del viento. ¡Danza! ¡Falló! Va a ser complicado. Pues... Entonces... La niebla. Vamos, Ricardo. Ahí. ¡Eh! ¡Mikel está fuera de juego! ¡Mikel está fuera de juego! ¡Bremolino acuático contra ataque de la ballena! ¡Y gana el ataque de la ballena! ¡Vamos, chicos! Este partido parece que... Igualmente. Vamos. ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos. No, teníamos que haber hecho una técnica. No pasa nada. Shobaru ha recuperado. Vamos ahí. ¡No! Un pase malo. Muy malo ese pase. Vamos. Y recuperamos el balón igualmente. Vamos a intentar regatar con el remolino acuático de nuevo. Y... ¡Esta vez sí! ¡Remolino acuático! ¡Vamos! A ver, vamos. Espera. Vamos a hacer... Vamos a sortear con Finta Boomerang. Y ataque ballena otra vez. Estamos aquí. La defensa está haciéndolo muy bien. Está defendiendo muy bien. Y nos está costando. Nos está costando. ¡Vamos, Ricardo! ¡Tú puedes! No, ha fallado. Tenemos que abrirnos ahí. Tenemos... Vamos a intentarlo por la otra... Por la otra banda. Vamos a barrer. Vamos, Shobaru. ¡Rex del viento! Seguimos perdiendo 1-0, chicos. Y Ricardo... Intentará recuperar el balón. ¡Sí, señor! ¡Ah! Y lo hemos perdido de una forma bastante. A ver... Ahí está, Iron. ¡Ah! ¡Vamos, Iron! ¡Tú puedes recuperarlo! A ver... Vamos a intentar. Tenemos que... Tienes que pararlo... ¡Wan Lee! ¡Con la carga de los elefantes falló! ¡Uh! Esto va a ser gore, chicos. Esto no se va... Lo tenemos muy complicado. Lo tenemos muy complicado. Vamos a intentar hacer una parada ardiente. Y... ¡Ah! ¡Segundo gol! ¡Perdemos por 2-0! Tenemos que concentrarnos. Tenemos que concentrarnos y... Levantar este partido. No pasa nada. Todavía quedamos... Nos queda mucho partido, chicos. Mucho partido. No perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. Vamos a... ¡Arg! Bien. No podemos... No podemos dejar que se nos... Se nos vaya... El mundo encima. Hay que intentarlo. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No es el momento de fallar! ¡No es el momento de fallar! No tenemos... Tenemos que... Levantar el partido como sea, chicos. Como sea. Y estamos a punto de acabar la primera... La primera parte. No, 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 no. A ver si podemos hacer algo ahora. ¡No! No recuperamos ese balón. Nos tienen bastante... Nos están dando mucho en defensa. Y se acaba la primera parte con un resultado de 0 a 2. Chicos, hay que concentrarse. Uf, uf. No va bien las cosas, no. Esto lo tenemos ganado. ¡Vamos, equipo! Bueno, pues llevamos un... Un resultado en contra de 2 a 0. Dos goles de David Jones. Pero ahora... Ahora es el momento de... Esta parte tiene que ser nuestra, chicos. Esta parte tiene que ser nuestra. Y lo primero que vamos a hacer es invocar... Ah, no. No he podido... Ah... Primero hay un lance de... Voy a invocar a... A Magister. Y no me ha dejado. Vamos a invocar a Magister. Confirmar. ¡Vamos! Tú puedes... Director Magister. Vamos a levantar este partido. Ahí. Y va solo... Víctor. Y nos están siguiendo dando en defensa. Bastante. Tenemos que... Romper esta defensa como sea. Y si la puede... Y el que... Si lo... Si hay alguien que puede romperla... ¡Tiene que ser Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos! Invocación. Vamos a sacar... A sacar a Lancelot. Lancelot, ven a mí. A ver si... A ver, yo, Lancelot. Y vamos a hacer... Una pasada. Falló. Estamos solos ante la portería, chicos. Solos ante la portería. Estocada de Lancelot. Estocada de Lancelot. A ver si tenemos suerte. Y... 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 Se pensaban que con un 2 a 0 le salía suficiente. Pues no. Todavía estamos en el partido, chicos. Todavía estamos en el partido. Bueno, pues... Esto no se ha acabado todavía. Está chupado. Bueno. A ver si... Tenemos que remontar. Tenemos que remontar todavía. Vamos, Michael. Roba ese balón. Y... Danza del viento. No, 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 no. Aullín. Volverá. A ver si podemos robarlo. Venga, 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 chicos. Vosotros podéis. Vamos, Ricardo. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Se va. Va contra la portería. Vamos a intentar revisar. Solo. Ataque de Bellena. Falló. Solo ante la portería. No, todavía no. Hay un... Un defensor que se ha metido en medio. Pero no ha podido hacer nada. Y ahora sí. Solo ante la portería. Vamos, Magister. Movimientos armónicos. Y... Gol. Gol, 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 gol. Gol del empate. Dos a dos. Sí, señor. Y todavía tenemos tiempo para poder marcar otro. Vamos. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Bueno, pues... Todavía tenemos tiempo. La próxima vez las cosas nos saldrán tan bien. Ahí está. Lo conseguí. Sí, señor. Sí, señor. Estoy hasta nervioso. Estoy sudando, chicos. Estoy sudando. Uf. Estoy sudando. Dejadme un momento. A ver. Vamos a continuar. Vamos a salvar. Y... Vamos a robar ese balón. Michael. Sí, señor. Vamos, Víctor. Recupéralo. Falló. Sí. Intentaremos hacer una rebasada. Y vamos, Víctor. Tú puedes ahora. Tú puedes. No tenemos puntos de Guerrero. Así que lo que vamos a hacer es un tiro. Confiando en la potencia de Lancelot. Hemos perdido Lancelot. Pero aún así... Puños certeros. Sí. Falló. Falló. Sí. Sí, señor. Gol. 3 a 2. Qué remontada, chicos. Qué gran remontada. ¡Oh! ¡Doy me! ¡Ah! Dios mío, qué emocionante. Está siendo un partido muy emocionante. Vamos a reanudar. Y todavía esto no ha acabado, ¿eh? La próxima vez las cosas no saldrán tan bien. Chupado. Bueno, pues todavía quedan minutos. Hay que... Hay que estar muy atentos. No hace falta... Vamos a... A poner... Vamos a cambiar un momentito la posición. Y... Vamos a intentarlo. Podríamos repregarnos atrás. Pero... No lo vamos a intentar. Vamos a intentar... Marcar otro golpe. O por lo menos atacar. O... También hemos perdido a Magister. Vamos a... Arion. Vamos a pasar a ti. Y... Podríamos intentar hacer un... Sí. Vamos a hacer un rayo celeste. Contra ataque ballena. ¡Vamos Pegaso! ¡Rayo celeste! Me encantas. Guapísimo. Y... No, 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 no. ¿Qué hemos hecho? Hemos intentado hacer un... Un tiro de este tan lejos. No, no. Y Víctor ha robado el balón en el último momento. Y vamos a intentar un aguijón letal. Podemos sentenciar el partido. ¡Aguijón letal! ¡Y...! ¡Ancla de navío! Hay un enfrentamiento. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol! El... El gol de la sentencia. 4 a 2. Señores. Íbamos perdiendo con... En... Con 0 a 2. Antes de empezar la segunda parte. Uf. Estoy hasta nervioso. Y... Sí, señor. Sí, señor. El Raimon ha hecho una gran remontada. La próxima vez las cosas no saldrán tan bien. ¡Ja! ¡Chupado! Tres goles de Víctor, ¿eh? Bueno. Pues... Ya queda ya. ¡Y final del partido! ¡Raymond campeón de la... De la final regional! ¡Sí, sí, sí! Perdonad que me emocione porque es que he estado... Me he emocionado y todo. Va. Disfrutad mientras podáis. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Bien! Yo os lo siento mucho, chicos. Eh... Si me he emocionado. Incluso estaba... Estaba hasta sudando. Estaba nervioso y todo. Venga. Aquí está la experiencia. 145 puntos de experiencia. Pasión 756. Y amistad 220. Nos dan el uniforme de cala pirata. La... La formación... Pinza pirata. Y... Ancla de navío. ¡Uf! Relájate. Edu. ¡Se ha acabado! ¡Ay, qué partido tan emocionante! ¡El equipo del Instituto Raymond ha conseguido pasar a la fase nacional! Sí, señor. ¡Lo conseguimos, chicos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos superado la fase regional! Sí, señor. Parece que nuestra revolución está empezando en serio. Sí. ¿El Raymond se ha clasificado para jugar el torneo nacional? No puedo creerlo. Me trae recuerdos de los viejos tiempos. ¡Vamos a jugar el torneo nacional! ¡Nos aguardan muchos peligros! No solo los rivales. No solo los rivales, sino las sorpresas que esconden cada terreno de juego. ¡No te pierdas! ¡Comienza el torneo nacional! ¡Comienza el torneo nacional! Se han desbloqueado las comunidades de los rivales contra los que has jugado en el torneo regional. ¿Quieres guardar la partida? Sí, la vamos a guardar. A ver... A ver... Y... Ya sabéis que siempre esperamos a que pase... Hasta que nos den el primer objetivo del siguiente capítulo. ¡Buenos días, Skye! ¡Uy! ¡Hola, Arion! Habéis conseguido clasificaros para el torneo nacional del camino imperial. Vais a recuperar el auténtico fútbol. ¡Sí! Y no vamos a perder ni de broma. Nos esforzaremos a tope para conseguir lo que queremos. Por supuesto. ¡No vamos a perder! ¡Jeje! ¡Anda! ¿Quién será ese? ¿Y ese quién es? Es la primera vez que lo veo. Ya lo veo, igual vemos más adelante. ¡Hmmm! Así que este es el Instituto Raymon. ¡Hala! ¡Qué cambio! Tiene doble personalidad. Episodio 7. ¡Comienza el torneo nacional! Bueno. Aquí en clase. Después de las emociones que hemos vivido en el partido anterior. Es normal que ahora tenemos más. Hay que relajarse. Chicos, voy a presentaros a un nuevo alumno que acaba de llegar al instituto. ¡Ahí va! Pero si es el chico de antes. Me llamo Aitor Cazador. Encantado de conoceros. Arion, Jean-Pierre. Aitor me ha dicho que le gusta mucho el fútbol. Así que espero que os hagáis buenos amigos. ¡Claro que sí! Si le gusta el fútbol, seguro que quiera estar en el club. Le preguntaré a ver. Bueno, pues tenemos aquí... Tenemos que presentarnos a Aitor. ¿Vale? Ese es nuestro objetivo. Hay un chico nuevo en la clase que se llama Aitor Cazador. El profesor nos ha dicho que le gusta el fútbol. A ver si es verdad. Pues nada. Esto lo veremos ya en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado este. La verdad que ha sido muy emocionante. Yo, por lo menos, me he emocionado. Al igual... O sea, lo siento mucho. Yo soy así. No puedo evitarlo. ¿Vale? Sufrí. También sufrí. Estaba sudando. Estaba nervioso. Teniendo en cuenta que empezamos la segunda parte perdiendo por dos goles. ¿Vale? Y... Y la verdad que al final hemos acabado 4-2. 4-2 en la final regional. Pues nada, chicos. Nos vemos en la próxima entrega. Espero que os gustara esta. Y gracias por verme. Y... ¡Adiós!